Electrodomésticos ABA, tradición, innovación y confianza. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, ustedes saben que yo me la paso de centro comercial en centro comercial de almacén en almacén, pero siempre pensando en todos ustedes, buscando esos electrodomésticos con la mejor calidad y por supuesto el ahorro para su bolsillo, pues hoy no les podía quedar mal y me encuentro aquí en el centro comercial Gran Plaza Soacha, para ser más específicos en Catronics y me encuentro con una invitada muy especial, Juliet, asesora comercial de ABA, que tiene buenas noticias para todos los colombianos. Juliet, ¿cómo estás? Liz, ¿cómo estás? Yo muy bien y feliz de estar aquí en esta tienda y más feliz aún de contarle a nuestros televidentes que ABA tiene cosas maravillosas para todos ellos, así que cuéntanos, ¿qué novedades tiene ABA el día de hoy? Claro que sí, empecemos por esta campana, es una campana que le maneja tres velocidades, tipo turbina, maneja lo que es luz LED, también de maneja un filtro en carbón, especialmente, único para nosotros en ABA, el cual pues vamos a necesitar cambiarlo un tiempo más prolongado que los demás. Bueno, la funcionalidad de esta campana es básicamente extractora, ¿verdad? Vamos a recoger los olores de la cocina cuando estamos cocinando y pues los vamos a lanzar fuera de la casita. Claro que sí, está especialmente diseñada para absorber todos esos olores cuando estamos cocinando y sí, obviamente, eliminarlos de nuestra cocina. Bueno, por aquí veo unos botones, cuéntanos para qué funcionan. Claro que sí, es un botón donde vas a encontrar lo que es la luz y las tres velocidades que maneja nuestra campana. Bueno, hay algo maravilloso adicional a la campana que también es muy necesario en la casa y que yo sé que muchos de ustedes se van a interesar demasiado y son las cubiertas. Cuéntanos de qué se tratan esas cubiertas, para qué sirven, para qué funcionan. Bueno, tenemos cubiertas en vidrio templado, esta te maneja lo que es parrilla en hierro fundido, encendidos automático, tres fogones que es súper rápidos y uno triple corona, ideal para cuando necesitamos cocinar algo muy rápido. Bueno, muy bonito, por acá lo veo, los colores, ¿solamente manejamos este color o hay otro color? Lo manejamos totalmente también negra. Ok, bueno, excelente. Hablemos un poquito sobre las perillas que vemos al lado de allá. Claro que sí, son perillas para encendido automático. Bueno, excelente. No solamente tenemos esta, ¿no? Tenemos otra cubierta también muy bonita y obviamente pensando en todos los gustos y, por supuesto, en el bolsillo de los colombianos. Contémosle un poquito sobre esta cubierta a los que nos están viendo allá en casita. Claro que sí, también es una cubierta que maneja parrillas en hierro fundido, totalmente en acero acerada y también con encendido automático. Bueno, excelente. Aquí tenemos las cubiertas, pero adicional a eso, yo sé que ustedes que están allá en casita viendo nos dicen, bueno, Liz, ¿y el horno? ¿Dónde está el horno? Pues aquí tenemos el horno para todos nuestros televidentes. Contémosles las bondades de este horno a todos. Bueno, es un horno que maneja lo que es rostizador ya, maneja una bandeja a recoger de grasa o también nos sirve especialmente para asar. Manejamos los botones, lo que es temperatura, tiempo y tiempo también del gratinador. Quiere decir que aquí vamos a poder hacer ese pollito rostizado que tanto nos gusta, lasañas, todas esas cosas deliciosas. Claro que sí, aquí vamos a poder hacer todas nuestras preparaciones. Bueno, Juliet, maravilloso, fantástico lo que ABA tiene el día de hoy para todos nuestros televidentes, pero yo quiero que tú seas la encargada de hacerle la invitación a todos ellos para que vengan y se lleven todos estos electrodomésticos que están espectaculares. O sea que sí, tú cordialmente invitados acá al Centro Comercial Plaza Central, en Soacha, donde vas a encontrar todos sus electrodomésticos para ABA y pues puedes encontrar también la asesoría. Bueno, ya todos ustedes lo saben, salgan corriendo, vengan aquí al Centro Comercial Gran Plaza de Soacha, a Catronics, porque aquí los vamos a estar esperando Juliet y por supuesto yo para asesorarlos y que ustedes se lleven siempre lo mejor con ABA. Recuerden apoyar la industria colombiana y recuerden que ABA son más de 60 años de tradición, innovación y confianza.